Estamos en la empresa provincial de la energía aquí en nuestra ciudad. Néstor, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día para todos. Bueno, siempre hay mucho trabajo en todo el año, pero se viene el verano. Hoy, a excepción, tenemos un día bastante fresco por lo que es para pertenecer al calendario, al mes de diciembre, ¿no? Pero, ¿cómo se viene esta temporada? Bueno, digamos, como todos los veranos, nosotros estamos alertas ante cualquier, digamos, desfasaje en las temperaturas, que por ahí se da una semana de sensación térmica cercana a los 40 grados. Bueno, hay que estar preparado para eso, para estar rápidamente cuando surca algún reclamo. Pero, bueno, en general, digamos, durante el año nosotros hacemos los mantenimientos necesarios para que la cosa funcione bien. A esos picos de temperatura es muy difícil, en cualquier lugar del mundo, es muy difícil controlar con eso. Que no haya inconveniente. Exacto. Si fuera un verano normal, por decirte, que no superen las temperaturas 34, 35 grados, no habría grandes inconvenientes. Ahora, cuando se escapa de eso, sí puede empezar a ver. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo funcionan un montón de artefactos a la vez y puede generarse algún desfasaje. Pero, digamos, lo que es el gran corte, digamos, las líneas de media tensión es lo mismo en verano que en invierno. No tenemos grandes problemas. Todavía tenemos márgenes de ese tipo. Lo que por ahí el problema sea creciente es en baja tensión, en la línea de baja tensión que se puede llevar en alguna salida, alguna calle, alguna cuadra a saturar, en algún pico de temperatura, y en algún pico de horario. Generalmente se da, antes se daba de noche, ahora se da a las 2, 3 de la tarde. En el momento en que por ahí está todo el mundo durmiendo la siesta y con todos los aires encendidos. Entonces, puede pasar. Pero bueno, estamos preparados para tratar de solucionarlo lo más rápido posible el problema que se genere. Decís, estamos preparados. Yo tuve que escuchaba a un vecino que me decía, lo que pasa es que la EPE no ha hecho inversiones. ¿Qué se le contesta a esa gente? No, bueno, en la zona nuestra, digamos, no hay una falta de inversión. En la zona nuestra está bastante equilibrada siempre. Por ejemplo, la semana pasada inauguramos en General Lago una nueva salida que va directamente a la localidad. ¿Desde dónde? Desde Dreyfus, donde está la estación transformadora nuestra, que se denomina General Lago. Esa estación transformadora le daba mitad a Arroyo Seco de un lado y mitad al otro lado. Ahora le agreguen una tercera salida, que es exclusiva para Lagos, porque el agua antes tomaba desde Cargill. Ahí tenemos otra estación transformadora y queda muy lejos, mucha distancia. Cualquier problema que había en Alvear, en toda esa zona, lo afectaba a Lagos. Y para cómo era un cola de línea y hasta que no se solucionaba, no se podía dar servicio. Bueno, ahora está mucho más cerca, a un tercio de la distancia esa. Entonces la probabilidad del corte en media tensión es también de un tercio, porque es muchísimo menos distancia. Ahora, en General Lago tuvimos un conveniente la semana pasada. Muchas horas. Sí, a pesar de que ya estábamos con la línea nueva, surgió un problema en el transformador. Ahí ya es otra cosa, no tiene nada que ver con la línea, digamos. En el transformador principal que le da a General Lago sufrió una avería, que se terminó quemando, no por sobrecarga, nada, porque estaba totalmente controlado, está un 20, un 30% por debajo del pico de la capacidad de ese transformador, que en verano se puede arrimar, pero está dentro de los valores normales. Y bueno, sufrió una avería, fue a la noche y bueno, hasta la mañana siguiente que pudimos conseguir grúa, camión, son todos valores muy altos de pesaje, estábrando 12 toneladas, los movimientos, intervienen varios sectores, es muy complejo, digamos, un cambio de un transformador de ese tipo, son 5 megavatios, con unas máquinas muy pesadas. No es el transformador común que vemos en alguna esquina. No, 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 esto se llama subestación de rebaje, que rebaja el voltaje de 33.000 volt a 13.200 y hace la distribución interna. Es el transformador que se equipó, no había ninguna posibilidad de realimentarlo de otro lado hasta no cambiarlo. Se terminó cambiando el día siguiente, tipo 6 y pico de la tarde tuvieron servicios, pero bueno, se sufrió desde la medianoche, o antes de la medianoche que pasó, hasta esa hora, estamos hablando de 20 horas, que nunca nos había pasado tanta cantidad de horas. Pero en el medio surgió un inconveniente, la grúa que lo fue a buscar sufrió un desperfecto técnico, va la otra que después lo iba a buscar, tuvo un inconveniente y no podía hasta el día siguiente, se terminó consiguiendo otra grúa contratada, y bueno, al final terminó saliendo bien, pero bueno, son todas cosas que no son de rápida solución. O sea, en la energía eléctrica pasa eso, o sea, vos te pasa algo con tu vehículo, con lo que sea, es decir, lo programo, lo hago mañana, pasado, tal día me lo hacen, acá nos van a tener que solucionarlo ya. Entonces, bueno, cuando se complica algo, es muy difícil después que se entienda, pero bueno, nosotros estuvimos sin dormir todo ese día, yo estuve atrás de las gestiones desde la misma madrugada en adelante. Bueno, por suerte se terminó normalizando y ya está. Pero bueno, algo, digamos, el que se queme ese transformador es algo grave, que por suerte se solucionó, pero no es algo tan simple de solucionar tan rápido. Porque no depende de la gente acá, depende de un montón de sectores. Y por suerte también es algo que ocurre muy esporádicamente. Sí, bueno, este caso, digamos, nos pasó que el año pasado tuvimos una avería del mismo transformador, nuevo. Y este acá que colocamos ahora es nuevo también. Ah, no. Nuevo también. No sabemos por qué, ahora están investigando a ver con las garantías y todo qué pasó, por qué sufrió esa avería. Pero es raro, porque los transformadores son una de las cosas más fieles que tiene la energía eléctrica. Salvo los rojos. Sí. Pero en el funcionamiento transformador es una de las cosas más fieles, mientras uno lo tenga controlado, que no tenga sobrecarga, nada. Pero bueno, acá algo falló en este y lamentablemente lo sufre la gente, ¿no? Claro. Y justamente nombrabas los robos. Hace, no digo muchos días, pero hace varios días que no escuchamos de algún robo. Acá en Arroyo Seco ya llevan unos cuantos días. El lago estuvimos hace unos 10 días, dos seguidos en el mismo lugar, que bueno, por suerte ahora le han puesto ahí la comuna con la gente, digamos, tienen una forma de poner, le ponen un sensor que automáticamente, a la falta de energía, le suena en el monitoreo. En la alarma. Y está dando resultados, eso porque van rápido, o llaman al 911. A veces complica que no haya quien vaya al lugar, por ejemplo. Pero el sistema funcionaría si todo estaría aceitado, digamos. Pero bueno, algo más para tratar de evitarlo. Sin duda. Y aquí en Arroyo también, hace varios días que no ocurre. Arroyo, sí, también hace bastante. Uno de los últimos fue uno en la zona rural cercana a General Lago, porque hay un camino que divide en Arroyo del Lago, que a veces le toca a un lado, a veces al otro, pero esa zona lo están teniendo mal traer. Pero por suerte ahora está un poquito calmo. No lo llamemos. ¿Y con respecto a los enganchados? No, los enganchados, digamos, no es una zona de... De mucho enganche. Claro. Mucha ilegalidad. No es lo mismo que las grandes ciudades, que por ahí tenés barrio entero, ciudadanos, sectores enteros. Digamos, no hay. Hay sistemas dentro de la EPE que se le... Se hace... EPE social se denomina el sector, que van al lugar, hacen una especie de censo de la gente, si puede o no puede pagar, hay una tarifa especial que se les coloca, como para que no esté en la marginalidad. Pero acá todavía no tenemos grandes sectores como eso. Puede haber enganchados en un lado o en otro, digamos, eso se lo va combatiendo con sectores de Rosario que se denominan fraude. Nosotros les enviamos y cada tanto vienen. Pero bueno, hay un trabajo de hormigas que hay que ir viéndolo.